Las intensas lluvias generaron varias emergencias en distintas comunas del puerto petrolero. Algunos de los sectores más afectados fueron Barrio Cuatro Muros, Villa Aura, Pozo 7, Bendición de Dios y Sector de Humedal. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja desde las 5 de la madrugada atendió esta emergencia en distintos barrios por el aumento del nivel de las aguas en este sector. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por esos incidentes. Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atiende sobre las 5 de la mañana varios incidentes por lluvias e inundaciones solicitados a nuestra línea de emergencia por la comunidad de los barrios Cuatro Muros, Villa Aura, Pozo 7, Bendición de Dios, Sector de Humedal. En la inspección se hace la captura de una serpiente ubicada dentro de una vivienda. Tipo de incidente, afectación por lluvias e inundaciones en diferentes sectores de nuestro distrito. Esta es una afectación alta por el aumento del nivel de las aguas en estos sectores, afortunadamente sin personas lesionadas. El incidente continúa abierto hasta que el nivel de estas aguas retorne a su normalidad. En el lugar, el Cuerpo de Bomberos apoyó con tres unidades bomberiles y una móvil. Los equipos de socorro hacen el llamado a la ciudadanía para estar pendientes cuando ocurren este tipo de situaciones en sectores de alto riesgo para que de inmediato reporten a través de la línea 119.